Estimulación Y yo, me está decidiendo, porque ya no me voy. Y tú me haces todo a mi hijo, mi vida, mi vida está mirando. Y tú me confesas, y tú me has perdido su corazón. Y tú me confesas, y tú me confesas, y tú me confesas. Dime por qué me traí su amor, su pensión, y tú me confesas. Soño mi corazón, y tú me confesas, y tú me confesas. ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Hay 3, 2, 5 fans en la casa.